Muy buenas noches, se cumplen 30 años de la tragedia del Palacio de Justicia. A partir de hoy, en este espacio, presentaremos tres informes sucesivos sobre los hechos ocurridos en el desastre en que se convirtió el intento de toma del Palacio de la Justicia. El programa de hoy fue realizado por el periodista William Giraldo, quien cubrió conmigo para la cadena radial Caracol la tragedia de los días 5 y 6 de noviembre del año 85. William descubrió ahora, 30 años después, que un compañero nuestro en el noticiero de la cadena radial Caracol estaba infiltrado en el M-19. Yo no tengo claro si era miembro del M-19 o un atrevido y valiente periodista que participó indirectamente en la preparación y en la toma del Palacio. En el programa siguiente, el primero de los tres, William habla con el periodista infiltrado, quien revela secretos que guardó durante 30 años. El más asombroso es que hasta ahora se conoce el nombre de un funcionario del Senado de la República que intervino y planeó la toma del Palacio de Justicia. El nombre del periodista infiltrado se omitirá por obvias razones. William Giraldo. Alfonso Yaquín Gutiérrez, un abogado costeño, funcionario del Senado de la República, fue quien, como comandante del M-19, comenzó a planear desde esta ventana del segundo piso del Capitolio Nacional, la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Yaquín Gutiérrez era un abogado egresado de la Universidad del Atlántico y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Libre. Era el segundo al mando del operativo de la toma del Palacio de Justicia. Y esta es la única imagen que se posee de él, elaborada por su hermana Josefina, una artista plástica. Un periodista infiltrado del M-19 y con quien compartíamos el trabajo diario en un importante medio de comunicación nacional, revela esta noche en CMI los secretos que guardó durante 30 años. En este sitio donde nos encontramos, Alfonso Yaquín, un eminente abogado y para entonces muy vinculado aquí al Senado de la República, en mi sentir fue quien propuso, ¿por qué lo hizo así? la toma del Palacio de Justicia. Ese día, reunidos acá, Yaquín y tres personas más, alguien hizo la propuesta de que lo que había que tomarse era el Congreso de la República. Yaquín, un hombre caribeño, dijo que esto sería un gran problema para el M-19 porque por lo desprestigiado que estaba el Congreso, más bien le darían plata para que no soltaran a los congresistas. Y propuso que lo que se tenía que tomar era allá, el Palacio de Justicia, al frente, porque allá había seres pensantes. Además, Yaquín aseguraba y así estaba convencido que por ser el Palacio de Justicia la sede de las altas cortes, las fuerzas militares no procederían como procedieron. ¿Cuál era el papel que usted iba a jugar en esa operación de la toma del Palacio de Justicia? Yo tendría que haber sido el periodista que estando en la recepción del Palacio de Justicia dar la información para que al difundirse se distensionara un poco la acción de las Fuerzas Armadas y se permitiera el ingreso de otras personas. El día anterior, la noche anterior, hubo una reunión en la que se ultimaron los detalles y se dijo cómo serían los ingresos. Lo que pasa es que al ingresar el camión por la carrera octava, digamos que frente a ese ingreso del Palacio de Justicia había un restaurante y cafetería que se llamaba El Nevado desde donde se había hecho trabajo de inteligencia. Entonces, al ingresar el vehículo, pues se formó una balacera que no estaba programada, que no se contempló y eso obviamente alteró todas las situaciones porque realmente la información la vinieron dando los propios magistrados que empezaron a llamar y a decir la situación que se estaba desarrollando al interior del Palacio de Justicia. ¿Dónde quedé yo en ese momento ubicado? Sobre la calle 11, abajo de la carrera octava, en un sitio muy tradicional donde se venden sombreros y cachuchas y todo eso. Entonces, por ahí, a esa altura. Y después, sí, hubo una reunión para tratar de evaluar qué se haría con la gente que quedó por fuera y con la situación que estaba pasando, que nunca se pensó que llegara a desembocar en lo que desembocó. ¿Eso más o menos a qué hora fue? Hubo una serie de situaciones que fueron modificando el cronograma y entonces eso hizo que no se cumplieran los horarios. Tal vez si se cumplen, la situación habría sido otra. ¿Usted conoció la elaboración de planos, de maquetas, de una planificación completa de ese operativo? Es que eso se empieza a tramitar con mucho tiempo de antelación y a hacer trabajos de inteligencia. Irma Franco fue una persona que tuvo que volverse casi que visitar un habitante consuetudinaria del Palacio de Justicia para hacer un trabajo de inteligencia. La verdad es que cuando eso se... En la medida en que se comentaba y se iba hablando, pues se filtraban cosas al punto que salían los periódicos, estaban a tomar pasos y entonces reforzaban la vigilancia y se investigaba qué tanta vigilancia había, cuántas patrullas, al mando de quién estaban. Era muy fácil saber quién estaba al mando de esas patrullas, qué había. Y lo que nunca se imaginó es que la concentración de los guardaespaldas de los magistrados estaba bajo en el sótaro. Estuvo la hipótesis del procurador general de entonces, el doctor Carlos Jiménez Gómez, quien advirtió una reacción demasiado rápida de las fuerzas militares para confrontar al M-19. Y eso por efecto de las filtraciones que hubo de la toma del Palacio por parte de esa organización delictiva o terrorista. ¿Es de esa magnitud de la equivocación que cometió el M-19? Había que hacerlo y se va a hacer. Y siempre sobre la creencia de que por ser el Palacio de Justicia, por ser la rama del poder público que tenía más prestigio, no sería atacada en la forma que fue atacada. ¿Qué se hizo? Se reforzó la seguridad del Palacio, digámoslo así, pero al interior, no por fuera, no como se había hecho en otras oportunidades, que eso también desequilibró mucho. Eso unido a la reacción que no se esperaba que fuera en esa proporción, en esa medida. Lo que más abundó en ese momento fueron armas cortas, porque se entendía que con una pistola para hacer dos o tres disparos, más de amedrentamiento que de lesión, se obtendría el resultado que se estaba buscando. Entonces, porque se partía de la base de que por ser la rama... ¿Por qué se había desechado tomarse la rama legislativa? Porque estaba desprestigiada. Porque lo dijo Jaquín. Entonces le darían plata al M-19 para que más bien se queden con ellos y no lo suelten. Mientras que con la rama judicial, sí tenía prestigio, tenía hombres prestantes, tenía cerebros en ese momento en las altas cortes. Entonces esperaba que la reacción no fuera tan fuerte que con dos o tres disparos de amedrentamiento se dominaba la situación y se entraba a hacerle juicio al presidente Belisario de Tancur. Porque era eso lo que se buscaba, un juicio al presidente Belisario de Tancur por el incumplimiento de las negociaciones que se venían dando. Se sabía que el presidente como tal, como individuo estaba dispuesto a cumplir sus promesas, que recibía presiones, digámoslo, militares y políticas que ya en la práctica lo hacían incumplir. Entonces lo que se proponía era llevarlo al Palacio de Justicia, hacerle un juicio y que él contara por qué había incumplido tales y tales puntos de los acuerdos para que más o menos quedara en claro cuál era la situación. Por eso se dice que al presidente Belisario de Tancur lo que terminó andándole fue un mini golpe de Estado. A quien le dicen déjenos actuar y luego le dicen aquí están los hechos cumplidos y a usted no le quedan sino una de dos alternativas. Salir y avalar y decir que todo se hizo de acuerdo a sus instrucciones y sigue usted gobernando y no pasa absolutamente nada. O salir, no decir absolutamente nada, caer en desacuerdo con nosotros y el golpe se hace efectivo. Usted que conoció tan íntimamente el M-19 en ese momento admite que fue un fracaso el operativo del M-19 de una parte. ¿Se puede entender también como un acierto lo que hizo el ejército esperar a que el M-19 intentara dar ese golpe? Es que yo no diría que fue un fracaso. Mire, el solo hecho de tomarse el Palacio de Justicia ya eso demuestra el éxito de la acción militar. Es que el Palacio no es lo mismo tomarse una población en el departamento del Caquetá, en el departamento del Cauca a tomarse el Palacio de Justicia en el corazón de la capital de la República. Ese solo hecho ya significa una planeación militar, una planeación táctica que denota el éxito. ¿Qué pasó con la reacción militar? Hombre, que en toda confrontación, pues, hay alguien que espera, otro, y le salió muy bien el haber esperado a las fuerzas militares y le salió muy bien. Eso fue extraordinario. por la serie de informaciones que se han filtrado y tenían que filtrarse porque buena parte de las llamadas de coordinación se hacían desde acá, desde el propio Capitolio Nacional, y las paredes tienen oídos. Si usted hubiera dado la noticia, ¿habría parado el baño de sangre que vino después? No, no. Mire que ya eso, la reacción fue esa, y eso no lo paraba absolutamente nadie. Por ejemplo, se sabe que cuando el presidente de la corte le pide al presidente que haga un alto al fuego. Divulgante la opinión pública, inmediatamente, es urgente, es de vida o muerte. ¿Con cuántas personas más está usted como... Estamos con varios magistrados, un buen número de magistrados y de personas subalternas. Pero es indispensable que ese es el juego, inmediatamente, divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Es urgente, es de vida o muerte. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, ¿pero qué hay que hacer? Pues que el presidente de la república dé finalmente la orden que se dé el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, sin creer, le habla el Foso y el segundo al mando del operativo. El presidente de la república no le ha pasado el teléfono al presidente de la corte y se va a morir porque el presidente de la república ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble. El M-19-15, el que se ha tomado en el Palacio de Justicia, se lo tomó en los tanques del ejército. Es lo increíble. El ejército gritó con su sangre y aquí estoy sonando los tiros. Cuando entres en este piso nos morimos todos. Épalo. El presidente El presidente toma del palacio de justicia como se ha sabido por algunos medios de comunicación nuestra reacción tiene que ser ustedes así, ustedes así y ustedes así. Y así se actuó. Después de estos 30 años solo hay dos militares condenados actualmente. Un tercero falleció antes de ser sometido a juicio. ¿Son justas, adecuadas o excesivas las condenas que se les ha dado a esos oficiales? La justicia colombiana tiene unos elementos. Sabido es que salieron unas personas vivas y no aparecieron y otros aparecieron luego muertos al interior del palacio. Mire que la escena del crimen como se dice al interior del palacio todo eso fue alterado. Mire que eso fue entregado lavado los cadáveres en el primer piso y entonces pues obviamente que era muy difícil así si la escena no se altera otra sería la lectura que se le podría dar porque se sabría dónde estaban los cuerpos de dónde habrían podido venir los disparos cómo habrían sido es decir habrían los muertos de por sí en criminalística se dice que los muertos hablan estos habrían podido hablar porque esos muertos todavía están hablando todavía están ¿qué pasó con las personas que salieron vivas y de las que no aparecen? ¿qué pasó? ¿dónde están? Esa es la razón por la cual sigue apareciendo nuevos episodios dentro de la toma del palacio claro claro y pasará mucho tiempo muchísimo tiempo para que todos estos aspectos se esclarezcan plenamente qué es lo ideal en un país en el que está buscando la paz en un momento en los que se habla de verdad justicia y reparación dejemos la reparación de lado y hablemos de verdad y de justicia una verdad verdadera no porque porque hay diferentes clases de verdad la verdad verdadera sobre todas estas situaciones ¿qué pasó? ¿a dónde los llevaron? ¿dónde quedaron? 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 ¡Gracias!